No hay partidos amistosos, son juegos de preparación, son juegos con toda seriedad, con todo profesionalismo, tratar de ganar en buena lead, sin dar patadas, respetando el reglamento, respetando al árbitro, dotando de jugar lo mejor posible, respetando por supuesto a la gente que hace un esfuerzo por pagar un boleto. Nadie puede asegurar el resultado, El Salvador es un muy buen equipo, pero sí podemos asegurar que Guatemala se va a entregar, que va a luchar, que va a jugar con seriedad, y que va a tratar de agradar a los miles de guatemaltecos que están apoyándonos. ¿Cuáles serán las claves para ganar el día de mañana, ya que ganaron los dos últimos partidos? La posesión de la pelota en el medio campo, porque El Salvador juega bien, tiene mucho eso, posesión, tiene mucho tiempo con el mismo técnico, creo que están muy bien compenetrados, y juegan a eso, a tener mucha posesión y a muy buena circulación. Si podemos nosotros interrumpir eso y tener a la vez nosotros la pelota, creo que podemos hacer mucho daño. Profe, este grupo, ¿cómo lo ve, cómo lo siente usted, cómo lo percibe para lo que usted busca ya para el futuro? Bien, muy bien, es un equipo muy serio, muy profesional, tiene ganas de hacer algo, hay un vestidor con mucha armonía y juegues con calidad, que es lo más importante. Entonces creo que poco a poco nos vamos compenetrando, poco a poco podemos transmitir mejor nuestras ideas, e iremos mejorando poco a poco con la idea de darle satisfacción a toda nuestra gente, y sobre todo los guatemaltecos que están acá en la Unión Americana, sabemos que están acá por necesidad más que por gusto. Luis, ¿qué tal, profe? ¿Qué tal, cómo está? Bienvenido a Liga Nacional GT. Gracias. Este es un rompecabezas para la Selección Nacional, dentro de su estructura de trabajo, ¿cómo va a ir armando las piezas? ¿Cree que le hace falta algo a la Selección Nacional? ¿Cuáles son jugadores que por ahí se pueden sonar para un próximo llamado? ¿Cómo ve este rompecabezas si se está armando? Sí, es verdad, hay muchos jugadores que hemos ido descubriendo en el transcurrir de los días, ya tenemos casi cuatro meses ahí en Guatemala, y afortunadamente hay mucha tela de dónde cortar, hay muchos jugadores, ellos saben, ellos saben que hay muy buena competencia, y donde no hay competencia hay incompetencia, entonces creo que hay jugadores que saben muy bien que tienen que andar muy bien si quieren ganarse un puesto. Profe, hasta hoy el voto popular está alto a favor de su gestión, ¿cómo toma eso? Y la última de nuestra parte definitivamente parece ser que se va a jugar en casa llena, ¿cuánto motiva a ustedes los protagonistas saber que la afición responde al llamado de este tipo de partidos? Primera vez jugando en esta zona. Sí, es muy satisfactorio saber hoy que están las localidades agotadas y que en su mayoría son guatemaltecos, es una gran alegría para nosotros, quiere decir que nos tienen fe, y creo que nos compromete, nos compromete a dar un gran partido. Repito, nadie puede agarrar el resultado contra un gran rival, pero vamos a jugar con toda seriedad, con toda intensidad, y tratando bien la pelota, que es nuestra idea principal. Profe, ¿cuándo vamos a empezar a ver la mano de Luis Fernando Tena? Porque este grupo viene trabajando desde hace cuatro años con Huartel Claverí, con Amarini, con su paisano Rafa Loredo. ¿Para cuándo vamos a empezar a ver nuevos llamados en la selección? Bueno, poco a poco tiene que ser, ¿no? Vamos a tener una base y luego ir trayendo gente que vaya destacando en la liga o que vayamos descubriendo fuera de nuestras fronteras, ¿no? Pero sí, tenemos que mejorar poco a poco, sabemos que en junio jugaremos partidos muy importantes de Liga de Naciones y en eso tenemos que enfocarnos, ¿no? Sin perder de vista estos juegos de preparación, que no amistosos, ¿no? Profe, ¿cómo ve el grupo en el aspecto anímico? Muy bien, un equipo muy profesional, en serio, tiene muchas ganas de hacer algo importante y de dar alegría a nuestra gente. La verdad es un grupo muy profesional y con calidad, eso ha sido muy satisfactorio para nosotros encontrar tanta gente y tan unida, ¿no? Profe, un mensaje para la gente guatemalteca que aún posiblemente no ha comprado su boleto para llegar el día de mañana y aquí obviamente será un clásico centroamericano. Ojalá que nos apoyen en el estadio, que estén seguros que el equipo se va a entregar, va a luchar, va a jugar bien y que van a ver un buen partido, ¿no? Nadie sabe quién puede ganar, es la emoción de la incertidumbre que puede pasar, pero que nos vamos a entregar a luchar con seriedad de esos que lo ven por descontado y ojalá que nos apoyen en el transcurso de los 95 minutos. Profe, el siguiente va a ser con su país, con México ahí en Orlando, ¿qué representa jugar en contra de su selección? Una gran oportunidad para todos nosotros porque jugamos contra un equipo muy fuerte, con muy buenos jugadores, es una muy buena oportunidad para mostrarnos a todos nosotros, ¿no?